Nos vamos de una vez con Chedi García, en este caso, es de mal gusto publicar fotos de Chedi con asaltante del popular, dice Boca de Piano, defendiendo a la mamá del humor. Adelante, Villa. Bueno, el actor y humorista Fausto Mata, mejor conocido como Boca de Piano, calificó como de mal gusto. ¿Qué medios y las redes publican las fotos de la actriz y humorista Chedi García? Que ustedes saben, pues, después del caso de Jorge Estrella, cabecilla del asalto del Banco Popular, pues, esté publicando fotos y videos de él junto con ella. ¿Ustedes se acuerdan de aquella, de aquel reality en el que ella? Buscándole novia, mamá. Exacto. Vamos a ver el video de las declaraciones de Fausto Mata. Creo que es de mal gusto. Primero, bendiciones a todos. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de un momento que vean este videíto. Creo que es de mal gusto colocar una fotografía de mi hermanita Chedi García, la mamá del humor, con este joven, donde prácticamente todos tenemos fotografía con él porque el tipo era de los medios. Venía aquí a Telemicro, fui a la casa de cristal que tenía la mamá. No hemos visto en diferentes situaciones. Como podemos tener fotografía con cualquiera, pero entonces veo el veneno de colocar la fotografía de la mamá del humor con este caballero que lamentablemente incurrió en este delito o presuntamente incurrió en este delito. Es de muy mal gusto y ya está moviendo el veneno que quieren montarle a la mamá del humor porque no ponen con ella y quieren meterle este veneno a ver, agarrarse de lo que sea. Eso me da miedo porque uno mismo se mueve, camina en algunos lugares. La gente lo que está atento a lo que uno hace para ver donde uno supuestamente se falla para caer en sí inmediatamente. Aquí tan rabioso. Señores, luego de ver las declaraciones ahí de Fausto Mato definiendo a Chedi en este caso, ustedes saben, ya luego de salir todas estas publicaciones de quienes fueron los protagonistas de este asalto. Y es que Jorge Luis, como mencionamos, participó de este reality show que tuvo una temporada que fue buscándole novia mamá o pareja mamá, algo así era que se llamaba, a Chedi en este caso. Entonces, este señor, este actor, que es bastante reconocido en el ámbito del teatro porque ya muchas personalidades, pues a la hora de saber que él fue uno de los que estaba en el hecho, pues se sorprendieron, se quedaron boquiabiertos, como dicen, porque no se imaginaban que esa persona podía realizar este hecho. Entonces, donde las personas, en este caso los memeros, que es lo que estamos hablando aquí, recordaron de este personaje, fue en el reality show de Buscando a Pareja Mamá. En el sentido de que un hombre guapo, elegante, como Chedi decía, que yo me encargué de investigar, es que Chedi decía ese hombre en el reality, como que ella quería un hombre así como bello, bueno, como ella dice, un papi, muy culoso. Entonces, el que más se destacó en el reality fue él. Entonces, ya algunas personas, cuando empezaron a sacar las fotos y videos de reality, ya se acordaron de él. Porque si realmente él no hubiera participado en escena, me hubieran puesto, por ejemplo, fotos que subieron de que él tiene con este comediante, se me va el nombre de él, de otras personas, tú dices, ¿y quién es este? Como cuando hablamos de la pareja, que yo, ¿y quién es este? Me voy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente, pues, relacionó de que él estuvo en ese programa. Luego de que ya muchas páginas lo subieron, la misma Chedi, mediante su Instagram, pues, subió un post en donde ella está, que lo pueden poner en pantalla, donde ella está abrazándolo a él, que fue en el reality, y puso todo un caption bastante largo diciendo que estaba sorprendida, que ella jamás pensó que esta persona iba a hacer eso, que era una persona honesta, amigable, amistosa, un sin número de características que lo reflejaba a él dentro de ese periodo de tiempo que se conocieron. Entonces, la declaración de Fausto Mate en este caso es de que están tratando de vincular a Chedi, que este mal gusto, fuera de mal gusto, si, por ejemplo, hubieran tenido algún tipo de vínculo amoroso, o si hubiera tenido algún tipo de cosa que quieren involucrar, y digan, bueno, Chedi participó porque Chedi la vieron montándose con él en el vehículo y tal cosa, por decir algo. Pero no hay, no están ofendiendo a Chedi, ni nada de mal gusto, ni nada faltando en el respeto, ni diciendo que ella es cómplice, ni vinculando, ni nada, y usted no ve absolutamente nada. Eso es, digo, lo libre, que Angie haga algo, entonces, tenga yo una foto con ella, como de Sarimén, digo, aquí con los muchachos, entonces, digan, no, porque Camila, le dé mal gusto para Camila. No, se está hablando de que a Angie lo conocen, porque Angie trabaja en este espacio, y si la foto que encontran fue de Angie al lado con nosotros dos, ya, ¿me da a entender? Entonces, si a él lo conocían de ese reality show, y ustedes saben que famoso, atrás es famoso, entonces, ¿con quién más la van a poner? Con Chedi, que fue como que lo último en que le vieron el pum, porque ya después empezaron a sacar muchísimas fotos, él tiene foto aquí, con una tienda famosísima de aquí, de Macquarie, vaya publicitaria, tenía ahí por el puente de allí, grandísima, y después fue que no enteramos de que era que salía en esa foto, tomó de entender, o sea, que algo chocante, para toda la población, no solamente la persona que estuvieron, que estaban rodeados de él, sino que han salido muchísimas, entonces, de mi punto de vista, no veo de mal gusto, ni que le están faltando al respecto a Chedi, con publicar foto en la cual él participó del reality show, para que la gente se recuerde quién era él, donde ya la gente ha sacado sus conclusiones de por qué fue que él hizo eso, si él no tenía la necesidad, según lo que dice, porque participaba en ese mundo de teatro, actuación, hombre bien, bien bello, como dicen, uno me dice, si ese hombre era bello, que estaban todos los feos, que sacaban muchísimas conclusiones, entonces, ya eso depende del punto de vista de la persona, pero a mi parecer, no le veo nada de mal.